Música Nos encontramos en la parroquia Dios Padre Misericordioso en un nuevo encuentro con la infancia misionera El tema de hoy es los sacramentos alimentan nuestra vida espiritual El objetivo es que el niño entienda que los sacramentos son importantes en nuestra vida y tienen un significado diferente Lo realizaremos por medio de un canto llamado Dios está vivo También por una iluminación bíblica que es Mateo capítulo 10 versículo 10 También por estas fichitas que vamos a hacer en forma de dinámica pintando estos muñequitos Para que el niño entienda que cuando recibe un sacramento su vida tiene que cambiar Música Eso está bien, eso está bien, solamente falta matrimonio Ahora van a llenar en la sopa de letras, ¿listo? Música Música Luego he venido a traer a la tierra, quiero quedar tan sin descansar Soy misionero y aunque pequeño, sirvo con gozo al rey celestial Oh Teresita, nuestra patrona, haz que podamos con Dios hablar Y que invitemos tu vida santa, que por las almas supiste dar Luego he venido a traer a la tierra, quiero quedar tan sin descansar Soy misionero y aunque pequeño, sirvo con gozo al rey celestial Con oraciones y con limosas, con sacrificio, vida y amor Hola ¿Qué es la luz de la luz? ¿Qué es la luz de la luz? ¿Qué es la luz? Falta una hoja Falta la de matrimonio No, falta otra Yo creo que es la luz de la luz Matrimonio no está No está en mal los viajes y las vías Matrimonio no está en mal los viajes y las vías Y las carabuelas Les invitamos a reflexionar esta semana y te esperamos en el próximo encuentro de Infancia Misionera